Todo está hablado ya, no hay más nada que arreglar, nada ¡Qué bendición! ¡Qué fascinación! ¡Qué gran ilusión! ¡Que nuestros hijos al altar caminen! ¡Qué bendición! ¡Qué fascinación! ¡Qué gran ilusión! ¡Campanas sonarán de la catedral! ¡Qué atreveo yo estoy, manos vamos a estrechar! ¡Qué duele sin parar! ¡Las campanas me tratan de dar! ¡Ay! ¡Vestidas de blanco irán! ¡Virginales puras castas se verán! ¡En una unión que muchos miedos nos darán! ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! ¡Esto es amor! ¡Campanas sonarán de la catedral! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! ¡Esto es amor! ¡Campanas sonarán de la catedral! ¡Qué emoción! ¡Aleluya! 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 ¡Viva el Señor! 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 ¡Viva el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! ¡Esto es amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!